Hoy en directo y sin filtro alcaldes populares piden la renuncia de su homólogo de Ponce y dicen que de no hacerlo acudirán a los tribunales y por otra parte refieren al Departamento de Transportación y Obras Públicas a la Secretaria, al Senado y a la Cámara tras no entregar información oficial sobre el asfalto de Ponce. Las carreteras en los municipios de los alcaldes populares y gobernador afirma que llegó a un acuerdo con la Junta de Control Fiscal para implementar la ley del programa de incentivo de retiro incentivado y primaria de los Estados Unidos. Todo apunta a que Donald Trump será el retador del presidente Joe Biden. Esto lo discutimos en esta edición de directo sin filtro que comienza ahora. Muy buenas tardes, Puerto Rico. Bienvenidos a directo y sin filtro. Yo soy Limari Suárez y como siempre queremos recordarles a todos ustedes que también nos pueden sintonizar en vivo a través de nuestra página de Facebook y seguirnos en Instagram. Allí nos puedes conseguir como directo y sin filtro PR. Como siempre me acompaña el comentarista Jonathan Lebrón y la mujer. Noticia Carmen Joven. Buenas tardes compañeros. Excelente martes. Carmen, qué rico tenerte en casa. Gracias. Me encanta tu lipstick y lo quiero. Pero me ignoraste. ¿Por qué? ¿En qué momento? Porque dijiste presidente Biden se enfrentará a Trump. ¿Tú no te acuerdas que yo postulé la nominación de Michelle Obama? Eso es verdad. ¿Me la dejaste fuera? Sí, es verdad. Gracias. Y hoy que está soleada. Claro. Hoy que está de amarillo. Ayer yo estaba de amarillo y ella viene hoy de amarillo. Pero es un amarillo de alegría. Es un amarillo de alegría y creo que una de las invitadas también se copió de mí. Esperanza y alegría. Deja que vean que hay una invitada de amarillo. Pero mira, mi favorito. Mi favorito. Tan cuadra, tan cuadra. Recuerden que usted puede participar con nosotros en esta conversación entrando a nuestra página de Facebook utilizando el hashtag Sin Filtro y BCPR en Twitter. Hoy ha surgido una controversia y por eso la pregunta que les vamos a hacer. ¿Debe la Comisión Estatal de Elecciones dejar aspirar o certificar como candidato a Aliezer Molina luego de que él informara que es paciente de cannabis medicinal y que la comisión, de alguna manera u otra, lo está discriminando por ese asunto? Usted puede escanear el QR code que ve en pantalla para responder la pregunta o también puede entrar a ibc.pr diagonal bota. Los resultados los daremos al final del show. Pero había otros documentos que tuvieron que dar. Él tenía que dar un montón de cosas, pero he planteado eso ahora. Eso es lo que está planteando. Eso es lo que está en el tintero, pero sí, yo sé que Carmen hay otras cosas. Lo que igual da ventaja. Miren, pero hay muchas cosas pasando en Puerto Rico y hoy vamos a discutirlo precisamente con tres mujeres. Este es el momento mío favorito cuando tengo la casa llena de mujeres. Y vamos a discutir con tres mujeres de distintos partidos que nos acompañan hoy en esta tarde. Y quiero darle de inmediato la bienvenida a la senadora por el partido independentista puertorriqueño, María de Lourdes Santiago, a la senadora y aspirante a la comisaría residente por el movimiento Victoria Ciudadana, a Ana Irma Rivera Alacén y a la senadora por el Partido Nuevo Progresista, Karen Riquelme. Buenas tardes a las tres. Muy buenas tardes a ustedes, a todos los que nos están viendo algo. ¿Puedo decir algo? Adelante, Carmen, yo te voy a dejar romper. Como si le fueron a decir que no. Claro, ¿cómo decirle que no? Es importante porque estas elecciones las van a decidir las mujeres. Así es. Tanto desde el punto de vista de candidaturas como del electorado. La mayoría de las que van a acudir a las urnas son mujeres y tenemos a tres mujeres hoy aquí que, de hecho, las tres van a correr en las próximas elecciones. Y quiero ahora moverme a discutir con ustedes una controversia que tiene que ver con un partido que ninguna de ustedes representa y es el Partido Popular Democrático. Quiero verlo porque hay una situación con el alcalde de Ponce. Está acusado. Está en un proceso de vista preliminar, ¿verdad? Esperando que se vea la vista preliminar. Y el partido le había dado hasta el 28, o sea, hasta mañana, para decidir si renunciaba voluntariamente o no, si su proceso no había llegado a una causa para juicio. Y quiero ver cómo ustedes ven esta controversia, si al país le hace bien que estemos teniendo oficiales electos enfrentando un proceso de juicio, haciendo un balance entre el debido proceso de ley, la presunción de inocencia, pero también lo que está pidiendo el país de un gobierno limpio. Y quiero empezar con usted, senadora Ana Irma Rivera-Lacén. Entiendo que él está todavía en una de las primeras etapas, no es ni siquiera acusado. Imputado, exacto. Está en lo que tiene pendiente regla seis, que es la primera, primera, primera etapa. Pero yo creo que es una combinación entre las reglas que tenga el partido de él y lo que entienden que frente a lo que puede estar enfrentando este candidato sea lo mejor no solo para lo que el partido entiende que debe ser su posición, sino incluso hasta para la misma persona. Así es que yo pienso que si él llegó a un acuerdo con su partido sobre ese tema, pues entonces ahí tiene un asunto que el partido tiene que tomar. Pero le afecta a él y al partido, porque aunque todos tenemos una presunción de inocencia, los políticos no. Porque los políticos, la gente dice no, no, no. Hay asuntos que son, yo estoy de acuerdo contigo, hay asuntos que son políticos y me podrán hacer muchas preguntas a mí sobre eso. Y yo estoy recondiciendo cosas, yo soy bastante consistente en lo que digo esas cosas. Hay juicios que son políticos y cada organización política asume las consecuencias de esas decisiones políticas que toman. Y en el caso de usted, senadora María Dolores de Santiago, ¿qué usted entiende o cómo ve que está manejando el Partido Popular Democrático precisamente esta controversia tomando, haciendo, se puede hacer un balance entre lo que es el interés del partido, el interés del gobierno, una guarnanza limpia, más la presunción de inocencia? Creo que eso fue lo que intentó el Partido Popular con el convenio que suscribieron con el alcalde, cuyo contenido yo no he visto y no creo que se haya publicado, pero de lo que sabemos, el acuerdo era que tenía hasta el día 28 de febrero, que es mañana, su regla 6 empieza el 14 de marzo. Por petición de la defensa del país. Por petición de la defensa. Así que, primero, hay un acuerdo al interior de un partido. Yo no sé cuán exigible es en un tribunal el que se cumpla la letra de ese acuerdo. Es un asunto que tendrán que delucidar ellos. Después que lo certificaron, de hecho. Y hay un elemento, además, que debe evaluar el electorado sobre el valor de la palabra. Esa es la moneda de mayor valor que tiene un político, su palabra. Eso por un lado. Lo otro. Hay unos elementos jurídicos que pueden o no darse. La configuración de X o Y delito. Eso es una cosa para el tribunal. Otra cosa es el juicio político. Y corresponde a una institución llamar a capítulo a su candidato y decir, explícame cómo es eso de que tú le estabas pidiendo chavo a tus empleados para pagar tu préstamo de campaña. Y tiene que haber ese nivel de diligencia que permita que el partido, independientemente de que se configure o no un delito, asuma la responsabilidad de tener a una persona imputada de algo muy serio con declaraciones jurídicas. Lo mismo le aplicaría a la representante Mariana Nogales. Lo mismo le aplica. Eso es un juicio político que determinó el movimiento Victoria Ciudadana independientemente de lo que ocurre en un tribunal. Yo sabía que iba a salir con Mariana Nogales. Y obviamente, por eso dije que yo soy consistente. Cuando Mariana estaba enfrentando la regla 6, yo dije que yo iba a esperar a ver, porque ahí se estaban poniendo un montón de otras imputaciones. Todas se cayeron en alzada. Y en esa regla 6 solamente quedó lo que todavía ella tiene pendiente. que yo entiendo que eso fue enjuiciado por sus pares en la legislatura. Y solamente lo que queda es eso. Y yo creo... Pero lo que queda solamente no se puede disminuir. Es falsedad ideológica y pergurio. Yo no estoy diciendo que no se puede disminuir. Yo te estoy diciendo que no es exactamente lo mismo, pero son juicios políticos que se toman. Y riesgos políticos que tomó la colectividad. Yo te estoy diciendo que yo soy consistente en eso. Yo estoy consciente que esos son juicios políticos. Senadora Keren, ni que el menos. Sí, mire, yo opino que este proceso dentro del Partido Popular Democrático se ha dilatado demasiado. Y ellos han esperado muchísimo para poder resolver esto. El que ellos digan ahora que van a acudir a un tribunal para poner orden dentro de la casa, lo que denota es que han perdido el control dentro de su partido. Pienso que independientemente cuál sea el resultado, porque una cosa es el resultado de los tribunales y otro asunto es, como bien dicen las compañeras, el juicio político. Pero esto lacera la imagen del partido. Esto lacera lo que es el mensaje que quiere llevar el partido de transparencia. Pero, senadora, hay que entender también el Partido Popular. O sea, lo que está en juego es mucho. Está en juego la gobernanza. Estamos hablando de Ponce. Ponce es un distrito bien grande. Precisamente, sí. Candidaturas a la Cámara, candidaturas al Senado, la propia alcaldía y la gobernación. No un riesgo político calculado, en ese sentido. Lo que pasa es que, precisamente, por eso es que yo doy esta opinión, creo que se ha dilatado demasiado. Si ellos saben que tienen un problema político, independientemente de lo que pueda ser el problema en los tribunales, que es aparte, que finalmente, cuál sea la decisión del tribunal. Si ellos tienen un problema político, tenían que haberlo resuelto rápido. Y entonces, precisamente, mientras más tiempo ellos se tarden, esto les va a afectar a la gobernación, va a afectar al distrito senatorial, va a afectar todo, además de la imagen del partido. En esto, digamos, la gente ha aprendido o está aprendiendo más al código electoral, porque hay dos casos. Está el caso donde ustedes están imponiendo su candidatura, pero también está el caso de Lizel Molina. Esta controversia de Ponce parece que se va a tratar de resolver de alguna manera interpretando el código electoral. Se me llama la atención que, por un lado, hay candidatos del Partido Popular Democrático pidiendo, precisamente, que se interpreta lo que dice el texto del código o la regla o lo que sea, y que, de alguna manera u otra, para los casos de la historia ciudadana y también para el caso de Lizel Molina, pero de alguna manera u otra, parecería ser, y estoy sintiendo, que ellos quieren una interpretación distinta en el caso de Ponce. Yo les pregunto a las tres y les pregunto a la licenciada también, ¿cómo ustedes ven? Porque el texto es claro, ya se le dio una certificación al candidato. En este caso, la jurisdicción sería, en todo caso, el tribunal, pero no sé dónde se puede agarrar el tribunal para decidir como tal. Bueno, en el caso de Eliezer, parece que las cosas no son tan sencillas porque, precisamente, se reservó el fallo. Y me parece que lo que levanta el compañero Lizel Molina es que le hicieron una representación de que le estaban certificando su candidatura. Así que las cosas no son tan sencillas y parece que no son tan fáciles de resolver. Así que yo soy de las que pienso que el que debe tomar en última instancia esa decisión debe hacer el pueblo puertorrico en la elección. Pero licenciada Rivera Alacén, eso lo ha planteado Molina, pero por otro lado, además de los endosos, se requieren una serie de documentos y están listados y no es la primera vez que Eliezer... Falla. Participa en el ruedo político por una candidatura. Pero si fuera tan sencillo como lo que estás diciendo, el juez hubiera decidido eso bien rápido. Bueno, los jueces están mirando con cierta receta. Sí, sí, pero las cosas no son tan sencillas. Ya estamos en tiempo... Pero estamos de acuerdo en que hacen falta los documentos también. Estamos en un momento que no es tan sencilla las reglas del juego que están sobre la mesa. Pero hay reglas. El terreno es movedizo. Es bien movedizo. Así que no es tan sencillo. Por eso es que los casos no se resuelven tan rápido y por eso es que estamos en todas estas discusiones. Lo mismo ocurre con el caso que nos están imputando nosotros, que la compañera también está en ese caso ahora. Si fuera tan sencillo, también lo hubiera resuelto. Pero nuestra confianza es... Pero el caso de ustedes no es parecido ni igual al de Molina, ni remotamente. Tiene cosas distintas. En cuanto a que el nuestro no se trata de interpretaciones de que si a él le hicieron representaciones o no en cuanto a que no tenía que entregar cosas. En el caso nuestro es que nosotros decimos que la ley electoral dice unas cosas, estamos en cumplimiento de eso. y nuestro reglamento de método alterno se presentó y fue avalado por la Comisión Estatal de Elecciones y que ahora la Comisión Estatal de Elecciones quiere echar hacia atrás eso. Así que tampoco es tan sencillo como para decir que el juez puede decidir estas cosas de un día para otro. Yo creo que son momentos interesantes. Estamos reescribiendo muchas páginas de la política puertorriqueña y eso se da precisamente porque hay cinco partidos y candidaturas independientes sobre la mesa y por eso que te digo el piso es novedizo porque se está moviendo por el peso de todas estas discusiones. Pero lo que es bueno para uno tiene que ser bueno para otro. Pero también se da en el caso de Eliezer Molina porque las cosas salieron de donde tenían que resolverse que era en la Junta de Balance Electoral. Exacto. En el momento en que se traslada a ese espacio misterioso de secretaría que está bajo el control del Partido Nuevo Progresista es que comienzan las dudas y por eso es que preocupa que la Comisión haya dicho vamos a esperar a ver qué pasa en el tribunal para dilucidar lo que pasó allí. Yo no sé si eventualmente de ese espacio misterioso salen muchas cosas. Muchas cosas raras. Muchas cosas raras. Hasta se multiplican cosas. Independientemente de lo que en donde se hayan recibido los papeles al final del día y por eso es que entonces lo decide un juez porque hay unas reglas que son claras y hay una reglamentación que es clara. Y como bien dice Carmen no es un solo documento estamos hablando de varios documentos incluso cuando ahora dice se está discriminando bueno se notificó antes o luego entonces de que no se entregara el documento y esos son todos esos elementos que hay que ver al final del día. Lo que yo digo es que si las reglas son para todos o para unos sí o para otros no. Si dicen hay que erradicar esos documentos y en tal fecha y hay que recoger tanto en dos o pues... Vamos a dejar eso sobre el tintero porque tenemos que hacer una breve pausa pero usted no se despegue siga conectado a ABC Puerto Rico y a nuestra transmisión en las redes sociales porque en breve vamos a discutir sobre el tema de una investigación a la práctica de ortodoncia y vamos a discutir con estas tres mujeres sobre los intereses de ustedes las mujeres en las próximas elecciones de eso y mucho más regresamos en breve. Gracias. 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 Y estamos de regreso a directo y sin filtro y recuerde que usted puede ser parte de esta discusión accediendo inmediatamente ahora a nuestra plataforma ABC.pr diagonal vota. Al principio del programa le hicimos una pregunta y es que el ESEL Molina ha planteado que lo están discriminando por ser paciente de cannabis medicinal y entonces le queremos preguntar a usted ¿la Comisión Estatal de Elecciones debe certificar a el ESEL Molina como candidato? El 52% entiende que no un 48% que sí importante importante no hay reglas sobre qué pasa si un candidato da positivo a la prueba de droga de dopaje que le pide la comisión para ser validado así que ojo pero usted puede escanear el QR code que hay en pantalla para responder la pregunta o también puede entrar a ABC.pr relacionar la marihuana porque el CRI nadie está exento de presentar el certificado del CRI pero en el código no hay ninguna prohibición o sea dice tú tienes que presentar una prueba de dopaje pero no dice que pasa si tú eres positivo si tú eres positivo son cocaína opioides y cannabis pero el asunto del caso de el ESEL hay que tomar en consideración también que le faltan documentos del CRI que no es por esto nada más eso no esto fue la última hora eso es lo nuevo que está alegando un clavo caliente es un objeto del cual uno se agarra cuando no queda lo que está pasando en Ponce pero mira ya de María y ya hemos discutido aquí mira que el alcalde del Partido Popular Democrático ha pedido varios alcaldes están pidiendo que su homólogo de Ponce renuncie si no irán a los tribunales para conocer su pensar sobre este asunto que está atravesando el Partido Popular Democrático se encuentra con nosotros alguien que mira tiene mucha experiencia y él es el expresidente de la Cámara de Representantes y ex juez del Tribunal de Apelaciones Carlos Vizcarrondo que bueno tenerlo aquí gracias y autor de la famosa enmienda que lleva su nombre enmienda Vizcarrondo en el teatro La Puebla de Ponce el 17 de noviembre de 1990 en el mismo sitio donde hace 100 años Román Valdoriotti de Castro un día como mañana que se cumplen 202 años del natalicio de Román Valoriotti de Castro fue electo presidente del Partido Autonomista Puerto Rigen y esa noticia yo la cubrí porque yo estaba allí Carmen que buena la experiencia porque ha pasado un poquito de tiempo hace 33 años mira Carlos Vizcarrondo quiero preguntarle cómo usted ve lo que está atravesando el Partido Popular Democrático al que usted pertenece con la situación en Ponce habían acordado que mañana si Luis y Rizarri Pavón no se había determinado causa en su contra él iba a renunciar o lo que fuese que pasara en su caso él iba a renunciar el 28 de febrero si no había causa aparentemente está aferrado a la silla está agarrado ahí mira el parque de bombas de Ponce qué debe hacer el partido al que usted pertenece para manejar esta situación bueno me parece que no hay de otra que tomar la determinación de ir al tribunal a que se vindique la palabra empeñada esa es la posición del señor presidente del partido del secretario general debieron haber logrado este acuerdo pero debieron haber hecho este acuerdo en medio de esta situación Luis Rizarri Pavón está suspendido de sus funciones como alcalde por parte de la oficina del fiscal especial independiente y parecería que ha usado el partido popular democrático dos varas distintas una para Guillito en Mayagüez y una distinta para Luis Rizarri son dos casos distintos eran dos casos distintos en el caso del alcalde de Ponce no apareció el FBI diciendo él es una víctima no un ofensor él fue víctima de fraude en Mayagüez también bueno hay que entender también que el señor alcalde ganó su su incumbencia con una multiplicidad de votos que eso propició que el liderato regional entiéndase dos senadores tres representantes ganaran abrumadoramente y el alcalde entiende pues que que tiene poder que todavía tiene la posibilidad de mantener bueno lo olvidemos lo que pasó con usted que lo sacaron de Ponce porque repasemos la historia José Luis Dalmau siendo presidente del Partido Popular Democrático lo envió usted como delegado para atender esa situación y el alcalde de Ponce dijo aquí no usted se va voy a abusar de su confianza cuidado usted estuvo interpretando leyes contratos casos como juez aquí hay una situación de interpretación aquí hay un acuerdo que básicamente es un contrato entre el alcalde y el partido pero también hay una ley del que es el código electoral y el partido certificó la candidatura del alcalde se habla de que fue una certificación condicionada entonces por eso le pregunto claro pero como es que se retiene la jurisdicción cuando se habla de calificación condicionada porque el código no habla nada de eso de calificación condicionada habla de candidatura o aspirante no habla de más nada entonces como validamos y balanceamos una cosa bueno porque también tienes que tomar en consideración aspectos que tienen que ver con los contratos y los contratos son válidos hasta verbales de manera que aquí hay una palabra empeñada y la palabra como dijeron antes en el programa las palabras tienen que cumplirse eso es lo que tienen los políticos la verdad que en ese sentido yo respetuosamente entiendo que si el señor alcalde que hizo ese compromiso pues el día de mañana pues él debe honrar lo que se ha licenciado Vizcar Rondo hablando en plata aquí hay un ensayo de ver quién tiene más mollero y el alcalde ha sacado su mollero político por la misma razón que usted dice hay muchas candidaturas que dependen de Ponce y él sabe que ganó por muchos votos y piensa que todavía tiene muchos votos lo que pasa que la situación en el tribunal donde es acusado por populares populares que trabajaron con él hace la cosa un poquito más difícil y ya han tenido varios reveses incluyendo usted fue juez uno implicando que un juez debía inhibirse porque tenía conflictos graves de intereses después resultó que no era ese y la próxima jueza honestamente le dicen uno la que tiene conflicto soy yo y queda mal queda mal imputándole yo no voy a entrar en las consideraciones sustantivas del caso en su momento lo va a adjudicar el tribunal y el señor alcalde tiene todo el derecho a defenderse y llevar hasta los foros apelativos lo que yo estoy señalando es que hubo un acuerdo entre partes y que aquí la institución del partido popular democrático debe prevalecer en términos de sus intereses sobre cualquier otra consideración personal es mi humilde candidatos populares que dicen que no le importa lo que piensa el partido popular que la salvación es individual eso ha habido en el partido popular es que el partido popular ha pecado de indisciplina de partido y yo quiero volver a insistir con su experiencia verdad y que usted entiende que debe de hacer el partido popular debe de mira mañana si tú no cumples el acuerdo pues entonces yo voy a ir a los tribunales pero como queda el partido popular también en medio de esa situación que uno de los suyos no respeta un acuerdo con el ente con el partido bueno en ese sentido pues los funcionarios que defienden el partido y lo dirigen en este momento pues tienen la determinación de ir al tribunal no queda de otra había un acuerdo si no se cumple lo mismo que ha dicho el secretario general del partido si no me cumple voy al tribunal la expulsaría no creo que debe expulsarse y yo he sido un autonomista que creo en la libre asociación del partido popular democrático y si fuera por esa consideración si tuviera votado va cerrado y yo soy tan popular como cualquier popular o sea que lo dejaría ahí pero irían al tribunal trataron de expulsar a Ronnie por eso le hago la pregunta la historia con esa palabra es complicada en el PPD por eso le hice la pregunta porque es un tema espinoso inclusive para el mismo presidente actual y no sé cómo él queda al final del día que tenga un retador ¿cómo queda si no hace lo que tiene que hacer y lo que tiene que hacer es que si se lleva un acuerdo y el acuerdo no se cumple pues no hay de otra tiene que ir al tribunal ¿y qué pasaría en Ponce si vamos al tribunal en medio de ese proceso ya el partido se metió en este bollete ¿qué va a hacer? porque el proceso eleccionario está corriendo el año electoral está corriendo y entonces tendrías que una controversia en los tribunales para ver si lo sacas o no y luego ¿qué haces con esa balanza? bueno estoy seguro de que finalmente si prevalece el partido en el sentido de que el señor alcalde pues tiene que honrar su acuerdo de renunciar mientras tanto pierden el tiempo en lo que están los tribunales en términos políticos abre la esa esa bola de baloncesto está moviéndose a cerrar así que interesante en ese sentido bueno lo que quiero decir es que hay aspiraciones de otras personas de la señora alcalde en culmante y de por lo menos ellos dos se sabe que tendrían interés y me parece que el partido popular lo que va a hacer entonces va a consultar el liderato va a abrir entonces una primaria y entonces los candidatos interesados que van a participar que todo esto es culpa de Pablo que tiene mucha fuerza en Ponce y que lo quieren demasiado que lo quieren demasiado en el tribunal yo les recomiendo que los jueces lo quieren demasiado yo les recomiendo a Colombia mira no lo desmietas porque eso te canseas esta fuerte porque es un tema político hay un tema legal hay un tema también de liderato y un tema religioso también y de la palabra empeñada al final del día el alcalde la empeñó usted se siente como enviado de Dios usted que estuvo cerca de él es enviado de Dios no lo digas no lo contradiga usted confía que él va a complicar con su palabra bueno las tres ocasiones que tuve oportunidad como comisionado designado señor presidente de interactuar con él cuando fui designado como delegado de Ponce tuve la mejor relación y cordialidad con él y pienso pues que es una persona de palabra espero que mañana no me vaya a quedar mal bueno vamos a ver si mañana el alcalde Luis Irizar y Pavón hace quedar mal o al juez o ex honorable ¿verdad? juez Carlos Vizcarondo al partido popular democrático al secretario del partido ya veremos que ocurre mañana licenciado gracias por su tiempo y por estar aquí con nosotros en directo y sin fritar momento va a ser una breve pausa pero al regreso que está ocurriendo con la secretaría del departamento de transportación y obras públicas que fue referida al senado y a la cámara luego de la pausa los detalles los detalles que está ocurriendo Gracias por ver el video. 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 Para discutir este, pero mira, muchos otros temas que no son ese, están con nosotros el senador por Bayamón, Carbelo Ríos, el ex comisionado electoral del Partido Popular Democrático y aspirante a la Cámara de Representantes, el licenciado Ramón Torres y Elian Verónica de El Proyecto Dignidad. Gracias por estar los tres con nosotros. Saludos. ¿Politizar algo que es un servicio esencial que tiene que ver con, contra todos caminamos por las carreteras, transitamos por las carreteras? Debo decir, está brutal. ¿Realmente está pasando eso? ¿Está pasando eso? Y quiero empezar por usted, que es popular. ¿Eso es lo que está pasando? ¿O eso es una queja de los alcaldes que está impundada? Está pasando en mi pueblo Trujillo Alto, está pasando en la 844, la pavimentación llegó hasta el límite con San Juan. Y por eso fue que el alcalde de Trujillo Alto se unió a otros alcaldes a solicitar esto que solicitaron esta semana. Y me parece que esto es una información bien sencilla que la secretaria del Departamento de Transporte y Obras Públicas podía darle, debía darle. Y el discrimen está cuando el presidente de la Federación de Alcaldes tiene la información y Javi, que es el de la asociación, no la tiene. Tengo que decir que, por favor, no demanden al licenciado Ramón Torres. Él ya no está en la Comisión Estatal de Elecciones. Anoche me volvieron a demandar, hay otro pleito ahí, me demandan a mí como yo soy comisorado. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Que no encuentres? ¿Y Carla? ¿No saben que Carla es la comisorada? No, no sé qué pasa. Eso demuestra el desconocimiento de los procesos electorales de los abogados que demandan. Que demandan a la comisión. Volviendo al tema de las carreteras. La semana pasada, cuando el senador Carmelo Río estuvo aquí, que estaba bien furioso. El alcalde de Tua Alta planteaba exactamente lo mismo. En Toda Baja terminan los proyectos de las carreteras. En mi municipio me tiran una carretera todavía barata. Entonces, pues, esta semana son más alcaldes. No es solamente el de Tua Alta, que a ustedes le cayeron arriba. Entonces, ¿qué está pasando con las carreteras? Sencillo, ayer la estadística es clara. El 54% de los proyectos de carreteras que se están haciendo en Puerto Rico estatales son a cargo del Partido Popular. Y estos son datos que son irrefutables. Aquí lo que pasa es, vamos a decir las cosas como son y sin filtro. El alcalde de la asociación, presidente, está aspirando a ser presidente de los demócratas para todo el partido de Puerto Rico. Conservador en contra de los derechos reputivos y todas esas cosas. Exacto. Pero eso es un problema que él tiene, de herredo de espíritu. Dos, él viene y de momento dice y alega que están discriminando a todos los alcaldes del Partido Popular. Y sale, le sale el man. Y dice, no cuente conmigo, porque a mí me han tratado muy bien. Después de esto sale Tato. Tato siempre dice que el otro también. Y Tato dice, a mí me tratan mejor que cuando estaba mi hermano en la gobernación. Entonces, cuando de momento viene y esto lo dejan solo, es un hecho político. Ahora, hay que preguntarle al alcalde de Truyo Alto, a Pedrito. ¿Cómo están las carreteras municipales? ¿Están es barata? Gracias. Sí. ¿No? Sí. Pero mire. Usted vive en el límite, yo vivo cerca del límite. Y yo he pasado que están es barata. Con el permiso. Las municipales no. Quiero decir, denme una oportunidad. Truyo Alto tiene 15 carreteras. Licenciado. Tiene razón. Deme una oportunidad. Perdón. 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 Porque tengo que darle la oportunidad también a la única mujer que está en este panel, que es la licenciada Elian Verónica Martínez, porque aquí son partidos que se están, es el PNP al lado, que lo tiene a un lado del PNP y es un popular. En términos de los servicios que necesita el país, está cañón que hay que estar mendigando por las carreteras y carreteras. Y no solamente con el asunto de la carretera, sino con otras, ¿verdad? En otras instancias es lo mismo, con salud, con educación. Pero está pasando. Usted que no es ni del PPD ni del PNP, usted del proyecto de dignidad, usted ve que hay una desigualdad a la hora de asignar recursos, como es este tema tan importante que es el asfaltar las carreteras. Nosotros no tenemos a la mano para poder decir, si la pelea chiquita tradicional entre los partidos tradicionales, valga la redundancia, ¿quién tiene qué? O sea, ¿quién se le adjudica qué? Porque por un lado escuchamos al Partido Nuevo Progresista aseverando que eso no es correcto, que los números dicen todo lo contrario. Tenemos el Partido Popular Democrático exigiendo que sí, que en efecto hay una injusticia, que no se están asignando los fondos. Tenemos dentro del propio partido también diciendo, ah, pues conmigo no hubo problemas, así que tiene que ser con algunos otros. Yo pienso que el problema de todo esto sigue siendo el mismo, que es el pueblo de Puerto Rico, el que se lleva la peor parte. Porque no hay una claridad y una honestidad para decirle al pueblo, esto es lo que se ha hecho, no se ha podido cumplir con esto u otro, estamos en vías de cumplir en esta situación. Así que, sí, esta es la pelea chiquita, tradicional, habitual de los partidos políticos rojos y azules. Tiene un punto, pero aquí hay otro asunto que no estamos tomando en consideración. Yo he visto carreteras asfaltadas y trabajadas que al poco tiempo están rotas. Yo he visto calles asfaltadas y camiones que no se supone que transiten por allí. Las reparaban. O compañías que están reparando las rompen, las hacen pedazos. También, en Puerto Rico, ¿hay más vehículos de motor que gente? Eso también. Y traes una consideración importante, o sea, porque cuando se asfalta o se hace el trabajo, de repente, a los pocos meses, ya está destruido o destrozado. Lo que trae otro planteamiento es cómo se adjudica a quienes, ¿verdad? A quienes se le adjudica para que haga ese tipo de trabajo. Compañías que no reparan lo que es rompen. Y si se le vuelve a dar los contratos a compañías que han sido inefectivas e ineficientes, pues entonces traes otro asunto muy importante, que no es un señalamiento nuevo, es un señalamiento viejo y repetitivo. Déjame amarrar algo que se había quedado suelto. Es que hay un referido de los alcaldes asociados a la Cámara o el Senado. Correcto. Esa es la cosa que podemos hacer los legisladores. Pero lo que plantea el alcalde de Villalba, aspirante a llegar segundo en la contienda. ¿Pero por qué dices eso? Porque ese es mi opinión. Si los demócratas van a tener que venir. Pero nada más de mirar para amarrar el licho. Para amarrar el licho. Esa información. ¿Los demócratas son todos PNP o hay populares? No, no, hay de todos. Yo sé que apoya a Luis Davila Perna, pero no, tiene que seguir insistiendo. Pero sin duda. Está bien, pero vamos. Pero mira esto. Jonathan, tú que eres un investigador y que tiene varios foros. Si tú hablas tu celular ahora mismo, puedes constatar la información del Departamento de Transporte de Ciencias Públicas. Si tú puedes constatarla, si tú puedes accederla, ¿cuál es el licho de decir, te voy a interpelar para que me digas oficialmente? ¿Por qué los alcaldes si piden información de los legisladores? Pero a la misma vez, ¿por qué si los alcaldes están pidiendo la información? El Departamento de Transporte de Ciencias Públicas no se la facilita, porque algo está pasando en algún lado. Te dice que es que es por el espacio de la pública. No puede ser que todos los alcaldes sean embuteros. ¿Por qué el presidente de la Federación de Alcaldes tiene la información y el presidente de la Asociación de Alcaldes no la tiene? ¿Por qué la leyó? No, el mismo dijo que fue que la secretaria se la dio. Luis Javier es un vago, lo que tú estás diciendo. No, el mismo dijo. Lo que se ve la pregunta. Gabi Hernández, el presidente de la Federación de Alcaldes, dijo que la misma secretaria se la dio. Eso demuestra lo que le pasa. Y mientras sigue la pelea, el pueblo de Puerto Rico se lleva a la... Estoy en desacuerdo con la compañera, no es una pelea chiquita, porque yo vivo en Trujillo Alto, yo soy legislador municipal en Trujillo Alto, y las carreteras en Trujillo Alto están es baratas. Pero no será por qué será estatal. Sí, pero lo que plantea... Los municipios populares están las carreteras es baratas. Es que el país está de por medio. Entre medio de la pelea del CPD y el PNP... Ese es el trabajo de nosotros, el que nos hacemos disponibles es para pelear por los que están ahí. En vez de ir a Pelotadura o a cualquier otro programa o venir aquí a hacer el papelón que hicieron con la secretaria. ¿Por qué no pidieron una reunión privada? Es que se pidió. ¿Por qué no pidieron una reunión privada? ¿Por qué no la esperaron? ¿Por qué no hicieron algo comedido? ¿Pretirá del término de papelón? ¿O lo hicieron? ¿Pero qué lo hicieron? ¿Papelazo? Lo que pasa es que es como plantear la licencia de Alianz. Si aquí es un tema de resolver, pues vamos a sentarnos en la mesa y lo hablamos. Pero si vamos para los medios, está a politiquiar. Lo que pasa es que en algunos casos eso no funcionó. Y la presión funcionó en este caso porque se le pidió... ¿Pero hay más brea tirada en los municipios populares? ¿Cómo es? ¿Están tirando más brea allá? Bueno, en este corto tiempo no funcionaba. Pero se le pidió que se reuniera con la asociación de alcaldes y no lo hizo. Se le llamó por teléfono y no lo contestó. Se le hizo un requerimiento por escrito y todavía al día de hoy no lo ha contestado. O sea, ¿qué más hay que demostrar para que se vea que no se quiere trabajar con el Partido Popular? Con los municipios populares. Los populares no están buscando pautas con esto. Exacto. Bueno, yo creo que no. Yo creo que estamos llevando el mensaje que el país necesita. Es que con salir se da cuenta la gente de que las carasitadas no están siendo arregladas en los municipios populares. Déjeme preguntar, porque es que sigue de verdad que se pasa la papa caliente entre los populares y los PNP. Y quiero preguntarle a la representante o portavoz, debo decir, del Proyecto Dignidad a la licenciada Elia Martínez. ¿Qué haría distinto Proyecto Dignidad si estuviese en el poder para atender una situación tan apremiante como es el mantenimiento de las vías públicas del país? Donde, por ejemplo, la semana pasada, Carmelo y el alcalde de Toalta, Toalta fue el mejor amigo de Carmelo. El mejor amigo de Toalta. Tuvieron una pelea épica. ¿Qué harían ustedes distinto? Mira, traje el tema y el día de hoy salió una encuesta, ¿verdad? En la que aparece una sombra sobre la administración presente, que es PNP. Y entre las cosas que se trae, ¿verdad?, es el planteamiento de la mala administración o la administración deficiente. Proyecto Dignidad ha presentado y ha dicho en repetidas ocasiones que nosotros vamos enfocados a trabajar con ese problema de la administración y de la sana administración. En ese sentido, ¿verdad?, tenemos un candidato, ¿verdad?, que es CPA y que de hecho ha demostrado su capacidad para administrar los recursos de su propio municipio. Pero sería con menos burocracia, por ejemplo. ¿Cómo sería esa menos burocracia? Sí, nosotros creemos en el planteamiento de que el gobierno debe de hacer una función de facilitador a la ciudadanía y de administrar bien los recursos en transparencia. Así que nosotros, más allá, que es algo que me viene a la mente, no lo podemos dejar afuera, o sea, ¿quién se beneficia de esta pelea? ¿Quiénes son los que realmente se benefician de esta pelea? ¿De a quién se les da los contratos? ¿De por qué no se ejecuta? ¿De por qué no se desembolsan los fondos para hacer los trabajos? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues nosotros tenemos que ir más allá y evaluar esas deficiencias, que no son de ahora, porque no podemos decir que son de ahora del Partido Nuevo Progresista. Son de los partidos que sean, ¿verdad?, al que han generado el poder. Así que nosotros vamos enfocados a la transparencia de los recursos, a hacer un trabajo eficiente y facilitador. ¿Overdad en conjunto con el PNP y con el PPD? Porque ustedes no tendrían el control total del gobierno ni en las municipalidades. Es que yo pienso que en la medida de que la gente no se saque de la cabeza, que tenemos que trabajar en conjunto, en equipo, pensando verdaderamente en el pueblo de Puerto Rico, y no en los partidos ni en los colores, mientras eso no se dé, vamos a seguir en atraso. Proyecto Unidas tiene una visión distinta. Y esperemos que si llegamos al poder, se unan, no por el bien del rojo, del azul o del turquesa, por el bien del pueblo de Puerto Rico. Bueno, tenemos que hacer una breve pausa. Tenemos que hacer una breve pausa. La legislación lo hemos buscado. Mira, esto está caliente, pero se ha acabado el tiempo. Lo hemos buscado la legislación. Lo hemos buscado. Lo he buscado. Lo he buscado. Lo he buscado. Lo he buscado. Porque no puede ser la contestación Paz para Vieques o Paz para Vieques o Paz para la Paz. Calmero, se acabó el tiempo. Tiene que ser. Ok, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cuál es la transparencia? La regla de la carretera, Chico. Hay como, ya lo estamos haciendo alto. Mira, se acabó el tiempo. Este 24, ahora lo estamos haciendo después de cuantos años. Una breve pausa. Escuchen. Al regreso, al regreso, Donald Trump está más cerca de convertirse en la verdad, el contendor de Joe Biden. Así que usted no se despegue, que regresamos con mucho más aquí, directo y sin filtro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos de regreso a directo y sin filtro. Y miren, si en Puerto Rico están que arden las primarias, en los Estados Unidos, mira, no se queda atrás. Cada día el expresidente Donald Trump sigue adelante en la contienda y para hablar de este tema y de otros, se encuentra con nosotros el aspirante a presidir el Partido Demócrata en la isla Luis Dávila Perna. Licenciado, buenas tardes, licenciado, buenas tardes, licenciado, buenas tardes, y el jefe de PRAFA. Muy bien, buenas tardes, placer estar con ustedes nuevamente. ¿Usted estaría dispuesto a debatir contra Luis Javier Hernández por la presidencia? Seguro que sí, mañana mismo si quieren. ¿Es un foro público? Seguro. Yo los tuve a los dos juntos, sí. ¿Y cómo les fue? ¿Y se saludaron? ¿Y se saludaron? La pregunta que yo tengo es si Luis Javier saluda a Luis. Exacto. Pues yo no me recuerdo y yo creo que Luis saludó a Luis Javier. Claro que sí, yo lo saludé. Mire, pero vamos a hablar sobre el aspecto, esto de los saludos ya lo veremos en la marcha. ¿Por qué usted quiere aspirar a ser el presidente del Partido Demócrata en Puerto Rico? Usted ocupa ya una posición dentro del Partido Demócrata en la isla, pero ¿por qué ahora quiere presidir? Máximo es que van a perder control de esto. Eso es debatible, eso es debatible, pero ciertamente son. Son muchos años de experiencia ya y creo que la posición le da a uno la plataforma de poder adelantar esas prioridades que Puerto Rico necesita. Lo hemos visto, por ejemplo, con Tom Pérez, que hoy día dirige el Departamento de Asuntos Intergubernamentales de la Casa Blanca y nos ha ayudado muchísimo con varias prioridades del gobierno de Puerto Rico. Dos cosas, Dávila. Número uno, están diciendo que no es necesario hacer una elección simbólica por el presidente en Puerto Rico, que la gente son 600 mil pesos votados. Y número dos, el gobernador. Generalmente es como que los PNP en años electorales les gusta hacer plebiscitos porque no todos los estadistas son PNP, ni todos los PNP, la mayoría o casi todos son estadistas. Pero, ¿cómo usted ve esa acción del gobernador de no hacer un plebiscito en años electorales? Está como medio tímido con ese plebiscito. Siempre el derecho al voto es un derecho constitucional y creo que mientras más expresiones haya del pueblo, pues mejor, ¿no? Es parte del proceso democrático. La realidad es que tenemos ahora mismo dos proyectos, uno en Cámara, uno en Senado. Se aprobó uno en Cámara, que sigue un proceso en el cual la Casa Blanca ha apoyado con una declaración de política pública apoyando ese proceso. Así que está por verse una determinación que tomaría el gobierno. No deberíamos esperar, porque ya ha habido varias expresiones en los últimos plebiscitos, no deberíamos entonces esperar a que se apruebe el proyecto de la Cámara, particularmente, que es el que tiene el aval de la Casa Blanca, para que entonces hacer otro plebiscito y que valga para algo, porque no parecería ser que no están haciendo mucho caso en Washington con los plebiscitos. Bueno, lo mismo decían de Nuevo México, que Nuevo México votó muchísimas veces en plebiscitos locales hasta que finalmente se les dio la oportunidad y el Congreso les dio la oportunidad. Dicen que para salir presidente del Partido Demócrata el secreto va a estar en quién pueda movilizar, movilizar gente. Entonces, que va a ser un solo día y en un solo sitio, y que eso carga, carga la vara, la inclina hacia el lado del PNP, porque está en un municipio PNP y el alcalde de San Juan tiene capacidad para movilizar más gente que él. Bueno, aunque también... Vamos a validar esta controversia, porque estamos hablando del presidente de la asociación de alcaldes. Y usted dijo ahorita, cuando yo le pregunte por qué aspirar a la presidencia del Partido Demócrata, usted dice de la experiencia. Usted va a estar siendo retado por el presidente de la asociación de alcaldes, un alcalde que lleva varios términos. ¿Usted te entiende que usted tiene más experiencia que Luis Javier? ¿O qué usted le ofrece a los que son demócratas, que pueden ser los PNPs o populares o de cualquier otro partido? ¿Qué usted le ofrece distinto a Luis Javier? Yo creo que ciertamente es un ejercicio de movilización, pero también es quién es el verdadero demócrata aquí. Tengo muchísimos populares que se me han acercado y me han dicho, voy a votar por ti, porque han visto expresiones del alcalde. Por ejemplo, el alcalde estuvo los otros días en un medio... Sobre los derechos reproductivos. Y se tituló completamente sobre los derechos reproductivos de la mujer. De hecho, hasta acusó al Partido Demócrata Nacional, a nivel de los Estados Unidos, de encajonar al partido en ese asunto. Y cuando se le preguntó si podrían haber demócratas que no crean en el derecho al aborto, él dijo que sí. Eso va en contra de los postulados escritos del propio partido. Hay un puesto que el Noticier publica que le hacen una pregunta al electorado y le hablan de cómo se identifica. La mayoría se identificó de centro-centroderecha. Y el tema de los derechos reproductivos de la mujer cae más hacia ese lado, de restringirlos. Pero define al Partido Demócrata. Claro, pero le pregunto, porque si es una elección donde todo el mundo puede votar, ¿no le preocupa que usted, contrastándolo con Luis Javier, es el más liberal de los dos en la papeleta? Entonces, no sé cómo eso usted piensa que lo puede afectar. No me preocupa, porque en algo también tiene que haber honestidad con el pueblo. Y el pueblo sabe lo que yo traigo, ¿verdad? Yo no tengo agendas escondidas, yo digo lo que digo, no lo digo porque me conviene políticamente. Y en ese sentido, yo creo que eso es algo que el pueblo y el elector respetan muchísimo. Y por eso estoy convencido de que voy a prevalecer en esa contienda. Pero, un próximo. Últimamente, el Partido Demócrata era partido de PNP Demócratas, porque por alguna razón, yo recuerdo que Roberto Pratt fue el último. El último. Hicimos la última primaria demócrata, la hicimos en este estudio, y él junto con Kenneth McClintock, de momento, dejé de ver populares en el Partido Demócrata, hasta ahora que sale un grupo de persona, y sale una planchita. Bueno, lo que ocurrió fue que se enmendó el reglamento del Partido Demócrata para permitir elecciones abiertas, y cuando se permiten elecciones abiertas, pues ahí entonces es que hemos nosotros dominado completamente, y vamos a volver a hacerlo, porque en realidad es que somos mayoría, y la gente quiere que se utilicen esos instrumentos para poder adelantar causas, y es lo que hemos hecho por los pasados. La administración lo está apoyando, porque no hemos visto una expresión contundente del gobernador Pierluisi, apoyándolo a usted. Bueno, él me está apoyando, y esperemos, ¿verdad? A ver qué ocurre en la próxima semana. Miren, hoy, esta noche, republicanos y demócratas pendientes a la primaria de Michigan. ¿Qué usted cree que va a pasar con esa primaria? Porque es que la política estadounidense, todo apunta que Joe Biden será retado por Donald Trump. Definitivamente parece que esa va a ser la contienda final. La semana que viene tenemos el Super Tuesday, el Super Tuesday, ¿verdad? El Super Tuesday. El Super Tuesday, ¿verdad? Y ahí definitivamente yo creo que se va a cementar la candidatura de Donald Trump, y veremos a ver qué ocurre. Y lo que suena... El nombre que tú quieres que suene, dale. Exacto. El nombre que yo quiero que suene. Michelle Obama parece que también está sonando, pero tendría que hacerse a un lado este Biden. Sí, eso al momento no creo que esté sobre la mesa. Y eso no... Bueno, yo creo que depende también de lo que haga el presidente y por el momento él va a arreglar la elección. Él está bien enfocado con quedarse. Pero son los números tan complicados en el Super Tuesday, inclusive, contra el presidente Trump. Bueno, yo creo que es complicado en cualquier momento, pero la realidad es que lo que importa son los electores independientes, ¿no? O sea, esta elección la va a decidir no la base republicana, no la base demócrata, sino ese elector de centro que cuando lo encuestas, en su gran mayoría, dice que no quiere votar. 39% están con Nicky Haley. Y más de la mitad no votarían por Trump. Esos son votos perdidos. Miren, yo voy a invitar ahora, voy a aprovechar para emplazar al licenciado Luis Dávila Perna la semana que viene. Vamos a ver qué va a pasar con ese proceso eleccionario. Es momento de hacer una breve pausa. Pero yo quiero emplazar a alguien también. ¿A quién? Armando Valdez. Ah, él va a estar... Quiero su endoso para la presidenta del Partido de la República. Y adiantre. Porque por menos le retiró el favor a Charlie Delgado en el 20 de venta. Así que, oye, Armando, te estoy esperando aquí, te me escambaste hoy. Mira, yo ahora hago así. Adiós, bye, no veo, no escucho, no nada. El momento va a ser una breve pausa. A usted no se despegue que al volver revelaremos los resultados de nuestra encuesta Hashtag Sin Filtro y BCPR y la opinión de la Mujer Noticias. Carmen Joven, ya volvemos. ¡Qué pongo! ¡Gracias! 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 Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Le preguntamos al principio del programa si usted cree que la Comisión Estatal de Elecciones debe certificar a Alicia Molina por ser paciente de cannabis medicinal como ha divulgado él en el día de hoy. 54% entiende que sí, un 46% ha dicho que no. Este segmento es presentado por Winmark, energía de la buena. Hablando en plata, ser paciente de cannabis medicinal no habilita a una persona para una candidatura. Las candidaturas tienen unos requisitos y además de los endosos, Eliezer Molina tenía que presentar tres pruebas de dopaje, selladas, no la puede abrir, tienen que estar selladas y entregar el sobresellado, el resultado, lo del crimen, lo de las planillas y lo que se alega es que esos documentos no lo presentó. Pero un juez tomará la decisión recordando que nadie está por debajo de la ley pero tampoco por encima y lo que es igual no es ventaja, lo que le aplicó a uno le aplica a todos. Pero mi preocupación con el tema de Ponce es que le han dado mucha gabela al alcalde y el alcalde se ha amarrado fuertemente a esa silla y como sabe que tiene seguidores porque tiene seguidores, muchos seguidores en Ponce, cree que las imputaciones que se hacen en su contra es nada. Es un pellizco, no tiene mayor valor, pero tiene un caso legal y lo que le recomendaron a Guillito fue que dejara la política, que le echara a un lado y que se ocupara del caso que tiene en el tribunal. Lo que le aplica a uno le aplica a lo otro. Se lo dijeron a Guillito pero le dieron gabela al alcalde de Ponce. Ahora no saben qué van a hacer con él y la mano dura del mollero no la tiene el Partido Popular, no la tiene Jesús Manuel, la tiene el alcalde. ¿Qué cosa? Esa es mi opinión. Gracias por escucharme. Buenísima, Carmen. Muchísimas gracias. Nosotros hemos llegado al final de esta edición y a usted recuerde que los esperamos mañana miércoles que estará con nosotros el alcalde de San Juan, Miguel Romero, a las seis de la tarde por aquí, por ABC Puerto Rico. Gracias, Carmen. Hay que preguntarle a Armando del trabajo que le han hecho. Ay, Dios mío, Armando, está emplazado. Gracias. 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 Gracias.